Cariño, quiero que sepas Que no he dejado de quererte Y que en mis brazos deseo tenerte Para mí, cariño Quiero decirte Que sin ti ya no puedo estar Que tengo miedo de fracasar Ahí sin ti Que yo sin ti no quiero estar Y no me puedo conformar A no tenerte y a vivir en soledad Que yo sin ti no quiero estar Y quisiera verte regresar Voy a morir ahí sin ti, pobre de mí Cariño, quiero decirte Que sin ti ya no puedo estar Que tengo miedo de fracasar Ahí sin ti Que yo sin ti no quiero estar Y no me puedo conformar A no tenerte y a vivir en soledad Que yo sin ti no puedo estar Y quisiera verte regresar Voy a morir ahí sin ti, pobre de mí Voy a morir ahí sin ti, pobre de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!